Mi nombre es Leni Pito Bonilla, soy la autora de Entre Tus Manos, un encuentro amoroso con tu alma, un libro que trae temas de psicología, salud mental y desarrollo personal para la vida cotidiana, escrito en un lenguaje muy sencillo para que todos nos responsabilicemos y tomemos en nuestras manos la tarea de trabajar y mantener en equilibrio y armonía nuestra parte psicológica, nuestro poderoso cerebro y amoroso corazón. Lo encuentran en Amazon.com, la versión impresa y digital. Mi experiencia con la editorial es maravillosa en el sentido que he tenido la oportunidad de apoyar a múltiples y variados autores y escritores, lo mismo que poder compartir y llevar un mensaje por diferentes lugares presenciales y online sobre estos temas de desarrollo personal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.